Hoy hablaremos de la raza de perro salvaje africano. Las pruebas de los restos fosilizados del perro salvaje africano demostraron que este canino existió en el África subsahariana durante miles de años. Sin embargo, sigue siendo cuestionable si evolucionó exclusivamente en esta parte del mundo o podría encontrarse en otro lugar. En el siglo XX, la población del perro salvaje africano se contrajo dramáticamente, ya que la mayoría de las tierras africanas estaban ocupadas por personas. Mataron a especies nativas de animales en cantidad y privaron a los perros de su principal fuente de alimentación. Además, los llamados administradores de vida silvestre exterminaron a los perros salvajes de manera sistemática. Estas especies también fueron acusadas de alterar el número de presas más que otros depredadores. Esta afirmación es cierta, pero sólo parcialmente. De hecho, los perros salvajes cazan en espacios abiertos y dependen de la persecución para alcanzar a sus presas para que puedan conducir una gran cantidad de animales. Pero los animales generalmente regresan imperturbable a sus pastos y pastan pacíficamente, incluso en presencia de perros salvajes en reposo. La persecución contra el perro salvaje africano llegó a su fin, cuando sus patrones de comportamiento se estudiaron y documentaron a fondo. A mediados de los años 80 del siglo XX, su masiva matanza fue oficialmente prohibida en seis regiones africanas donde habita la gran mayoría de perros, Botswana, Kenia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Este canino salvaje evita a las personas y rara vez se acerca a sus asentamientos. A veces ataca a una oveja o cabra desatendida, pero nunca atenta contra la vida de un animal doméstico individual, que es la parte del ganado custodiada por un pastor. El perro salvaje africano existe en grupos nómadas, bien organizados, de seis a veinte especímenes. Grupos más grandes de animales habían sido más comunes antes de que estas especies llegaran al borde de la extinción. Su cantera habitual es antílopes, pero el grupo de caza también puede hacer frente a presas mucho más grandes, por ejemplo, ñus. También agregan a su dieta roedores y pájaros. La agresión contra los animales domésticos es bastante poco frecuente, pero los especímenes desatendidos pueden ser presas de los perros salvajes. El perro salvaje africano es un animal extremadamente sociable, y se puede observar que el grupo descansando. Los perros se pegan más cerca y mantienen distancias individuales bastante estrechas. Este tipo de colaboración cercana permite que estas especies sobrevivan y se reproduzcan. El grupo está dirigido por el macho y la hembra alfa, y sólo este par puede reproducirse. La familia tiene una gran importancia para el perro salvaje africano. La manada trae colectivamente a los cachorros de un par dominante y cuida a los miembros viejos o enfermos. A la edad de dieciocho meses a dos años, las hembras deben dejar su propio grupo y encontrar uno nuevo, pero los machos se quedan con su manada nativa en el transcurso de sus vidas, que duran aproximadamente 11 años. Lamentablemente, este animal inteligente ahora se atribuye a especies en peligro de extinción. La mayoría de los vastos territorios de su hábitat están ocupados por humanos. El perro salvaje africano atrapa fácilmente enfermedades propagadas por el ganado, por lo que reduce aún más su población. Hasta el día de hoy, los granjeros africanos que temen a sus animales domésticos organizan expediciones de caza para exterminar a un número máximo de estos perros. El perro salvaje africano, también llamado perro de caza del cabo o perro pintado, licaón, chacal tricolor, suele vagar por las llanuras abiertas y los bosques dispersos del África subsahariana. El perro salvaje africano tiene las patas largas, sólo tienen cuatro dedos por pie, a diferencia de otros perros, que tienen cinco dedos en la parte delantera. El nombre latino del perro significa lobo pintado, que se refiere al pelaje irregular y moteado del animal, que presenta manchas de pelaje rojo, negro, marrón, blanco y amarillo. Cada animal tiene su propio patrón de pelaje único y con enormes mandíbulas y orejas de murciélago muy grandes, redondeadas y erectas. Aunque se parece a algunos perros domésticos, difiere en que tiene cuatro dedos en cada pie en lugar de cinco. Los perros salvajes tienen colas gruesas con puntas blancas que pueden servir como una bandera para mantener la manada en contacto mientras cazan. Los perros salvajes africanos miden un aproximado a la cruz de setenta y cinco en Penti y tiene un peso de dieciocho a treinta y cuatro Q. Aproximadamente. Eso fue todo con respecto a esta raza de perro. Nos vemos en otro video. Gracias por ver el video.